Después de que se conociera la nómina de organizaciones políticas que participarán para las elecciones del 2017, la población se pronunció sobre las propuestas que deberían ser incluidas en el plan de trabajo de los participantes. El próximo 19 de febrero de 2017, los ciudadanos ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, 137 asambleístas, de los cuales 15 son nacionales, 116 provinciales, 6 del exterior y 5 parlamentarios andinos. Tal y como se lo hizo en 2013, los orenses deberán elegir 5 representantes. Para ello, un total de 130 candidatos cumplieron con el proceso de inscripción y están a la espera de la calificación de la Junta Provincial Electoral. Y aunque las campañas inician de manera oficial el martes 3 de enero del próximo año, muchos ya alistan su plan de trabajo. Según la ciudadanía, estas son las propuestas que anhelan no solo escuchar, sino ver cumplir. Mejora salarial también, recuerden que los sueldos están estancados desde hace ya más de tres años, al menos en los servidores públicos, y el sueldo mínimo vital también está estancado. Entonces eso debería mejorar porque la canasta básica está sobre prácticamente el doble de lo que gana uno mensualmente. La educación tanto en lo rural no es como en lo urbano. En lo urbano está mejor, los estudiantes tienen todo, pero en lo rural, los docentes, somos pluridocentes. Entonces en una sola aula tenemos que a veces dar a tres años. Los jóvenes, como ustedes pueden ver, las universidades ahora los cogen y les obligan a escoger los derechos de sus estudios que ellos quieren y les obligan a escoger lo que no quieren. Todas esas cosas, esas inequidades deben de terminarse. Que ya poco confían, dicen algunos. Sin embargo, coinciden en que la creación de fuentes de trabajo y la oportunidad de crecer profesionalmente en varios sectores es lo que urge en el país. Hay más fuentes de empleo en el país y que las inversiones extranjeras que no están llegando al país que vuelvan de nuevo porque no hay movimiento de dinero, no hay efectivo, o sea, no hay circulante. Uno como persona mayor ya no vale de nada, entonces eso tiene que ver un gobierno que vea también por el adulto mayor, no que porque tenga 30 años, 35 años no haya trabajo, también tiene que ver por un trabajo para estas personas. Porque por eso hay mucha pobreza aquí en el Ecuador, por escasez de trabajo. Uno va a pedir un trabajo, que se yo, y se lo niegan el trabajo. Durante el proceso de inscripción de las 13 listas que prevén participar en el oro, los directivos provinciales junto a sus candidatos mencionaron en el Salón de la Democracia varias alternativas que presentarán a los orenses. Agregaron que a su debido tiempo las darán a conocer, pues finalmente son los votantes quienes tendrán la última palabra.